El Centro Integral de Asesorías y Consultorías SIAC de la Universidad de Medellín es una unidad estratégica de negocios, la cual identifica las necesidades, oportunidades y problemas del mercado y los interviene por medio de consultorías y asesorías. Conozcamos más a fondo acerca de esta unidad de negocio. El Centro Integral de Asesorías y Consultorías de la Universidad de Medellín es una unidad estratégica de negocios adscrita a la Vicerrectoría de Extensión. Allí convergen la docencia, la investigación como fruto del trabajo de los diferentes grupos de consultores a partir de las cuatro áreas del saber de la universidad, derecho, comunicación, ingenierías y ciencias económicas y administrativas. Este ejercicio tiene lugar a partir de licitaciones, contratos con las entidades estatales, con la empresa privada, convenios de asociación, convenios de cooperación internacional que nos permiten a nosotros prestar servicios donde cumplimos con nuestro objetivo misional, que es la interacción y la proyección social, que fue uno de los sueños de los fundadores de la Universidad de Medellín y que hoy se materializa gracias al ejercicio que tenemos realmente con el compromiso de cada una de las unidades estratégicas de negocio. Mi experiencia ha sido muy placentera, ha sido muy satisfactoria debido a que llegué en un momento muy importante para el CIAP. En este momento el proyecto que estoy desarrollando es el de la convocatoria 134 MED del Ministerio de Educación Nacional. Es un proyecto muy bonito en el cual desde la etapa en que se inició en este momento ya estamos pasando por la calificación de las pruebas, que posteriormente serán dadas a conocer a los aspirantes. El trabajo en el CIAP ha sido un trabajo interesante, es un equipo humano que apoya, hay una muy buena coordinación y es un equipo que está atento como a las necesidades que tenemos en los proyectos para poder consolidar y poder buscar las alternativas y los recursos necesarios para poder como impactar y generar un buen producto para las empresas en las cuales trabajamos. Esta unidad estratégica se encarga del diagnóstico, preparación y ejecución de proyectos de consultoría en todas las áreas de los saberes específicos existentes en la Universidad de Medellín, generando nuevos campos de acción que complementarán su experiencia profesional en el sector tanto público como privado. Y en el campo de la Universidad de Medellín, tendrá un gran мало para excregar, mientras esc İşte % x la línea de la emoción en el l altas Y en el campo de la Universidad de Medellín, además, Pedísimos José Miguelkultas empezando a un equipo de acción especialista entre patientes